Bueno, nos hicimos un amigo colombiano, ¿cómo anda Mateo? ¿Todo en orden? Y estos lugares son como muy como bandera, ¿no? Acá de Canadá, de toda la zona de Montreal. ¿Por qué? Porque ya, digo, ya permiso, pero ya el loguito de la bandera habla del maple, ¿no? De este árbol que nos da, como es un jarabe, digamos, como es una miel para nosotros. De arce, sí. ¿Y qué tienen? Digo, acá veo como paletas, veo como si fuese una crema de maní también, hacen de todo. ¿Qué es lo más común que la gente lleva? Es maple 100% puro, sobre el hielo, se hace como una especie de lólico. Perfecto. ¿Puedes hacernos uno? Ya. ¿Esto se come en la casa de un argentino que vive acá en Canadá o no? Esto se come, esto se prueba. ¿Se prueba? Especialmente a los chicos, lo comen mucho. Ah, directamente al hielo lo tiré. Y se usa mucho a hacer excursiones afuera de la ciudad. Para verlos, claro. No, hay como así como lugares especiales donde lo hacen. Para ver las producciones, digamos. Exactamente. Claro. O sea, vos lo tirás directo al hielo. Un argentino comiendo algo típicamente canadiense, hecho por un colombiano, parece el comienzo de un chiste, pero no. Esto es viajar, encontrarse con situaciones y momentos así. Maravilloso. Mirá qué belleza. ¿Qué tal? Increíble la calidad y lo rápido que se solidifica. ¿Y qué da esto? ¿Cuánto cuesta? 3,50. 3,50. Cuesta el comienzo, pero después está muy bien. Claramente no me están cuidando con esta toma en cámara lenta, chicos. Igual ya estoy jugado. Está muy bueno. Muy parecido a nuestra miel. No tiene mucho que envidiarle, eh. Es parecido a la miel, sí señor. Además, las paletas, ¿no? Queda medio pegado, ¿no? Y las muelas al fondo. Se queda como... Pero rico. ¡Pero rico!